Ha hecho un llamado a la paz, yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas del país, a todas, a todos los sectores, a un alto al fuego. Atención, Nicolás Maduro no quiere conflicto en Venezuela y llamó a la oposición a un cese al fuego. Sugiere un acuerdo entre ambas partes para combatir el COVID. Nicolás Maduro volvió a subir el salario mínimo para los trabajadores en Venezuela. Colombia registra nuevos casos de COVID tras reapertura del comercio. El Pentágono califica de verdaderas las apariciones de naves no identificadas en los cielos del universo. Estados Unidos continúa embargando bienes del presidente Nicolás Maduro en Norteamérica. Más personas que han seguido las recomendaciones de Donald Trump han salido afectadas en Norteamérica. Ya les contamos de qué se trata. Un estadounidense salió de cuarentena a comprar un mercado y se ganó la lotería. Aumenta el número de casos por la COVID en Estados Unidos. Nicolás Maduro anuncia respiros en la cuarentena para poder movilizarse en Venezuela por horas. Atención, Estados Unidos arremete contra el nombramiento de Tarek Eleizami como nuevo ministro del petróleo en Venezuela. Al paredón Iván Duque. May Pompeo lo llamó para hablar de Venezuela y la crisis humanitaria. Corte Suprema de Brasil va a investigar al presidente Bolsonaro por presunta interferencia. Estados Unidos llegó al millón de positivos con la COVID. Colombia se convierte oficialmente en el país integrante número 37 de la OVD. La OMS advierte que es riesgoso la reapertura de los países que están en la crisis sanitaria y que esto va a durar mucho tiempo en el planeta. Bienvenidos, quédese hasta el final del video. Arrancamos la información de la siguiente manera. Bueno, muchísima atención porque esto es noticia de última hora. Nicolás Maduro llamó a la oposición a un cese al fuego en Venezuela y sugirió un acuerdo humanitario contra el COVID. Yo sigo ratificando mi llamado a la paz en Venezuela. Sé por qué lo digo, sé por qué lo hago. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas del país, a todas, a todos los sectores, a un alto al fuego, a una tregua política. Pidió a todas las fuerzas políticas poner diferencias a un lado para responder en unidad de crisis y también dijo estar dispuesto a recibir las ayudas que lleguen desde los Estados Unidos, de la OMS y también de la OPS. Y hago un llamado aún más a un acuerdo humanitario por Venezuela para enfrentar la pandemia unido, todos sectores políticos, todos, todos, sin exclusión de nadie. Avanzar hacia un acuerdo humanitario. El gobernante Nicolás Maduro hizo el llamado este martes a la oposición para que haya un cese al fuego en referencia a los constantes conflictos entre ambos bandos y llegar a un acuerdo que favorezca las labores médicas para frenar la expansión del COVID en Venezuela. El líder del movimiento independentista, Papu, critica la acción del gobierno pero declara alto al fuego y así por el estilo en Yemen, en Siria, etcétera, etcétera. Vamos hacia la paz, vamos hacia la paz, vamos hacia el entendimiento. Se dirigió a todas las fuerzas políticas, a las grandes, medianas y pequeñas, así como a todos los líderes, incluyendo a los más oposicionistas, a quien pidió poner diferencias a un lado y ponerse de acuerdo por Venezuela a un gran acuerdo de salud y paz. Verdaderamente esta pandemia y la protección del pueblo de Venezuela, así lo exige, así lo necesita. Lo he dicho, vamos a la paz con la palabra, con la acción, con la buena voluntad, con el espíritu profundo de cristianos practicantes que somos. Maduro encargó al vicepresidente y a la ministra de comunicación, en cabeza de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, los contactos que aseguró que ya le han informado que marcha muy bien y adelantó que podrían ser muy buenas noticias para los próximos días. Pero sé que hay grupos, y tengo que decírselo a ustedes venezolanos y venezolanas, hay grupos que no pueden con el odio que llevan. Por otra parte, Maduro le mandó un mensaje a Estados Unidos y niega rechazar ayudas de este país. También afirmó que el ejecutivo tiene la desfachatez de decir que son los mayores donantes de ayuda a Venezuela y que pregunta de dónde, porque ese apoyo no ha llegado. Finalmente, declara que si Estados Unidos mandó dinero a través de la oposición y de Guaidó, pues sencillamente se desapareció. Estamos listos para recibir cualquier donación del país o del gobierno del mundo que quiera hoy mismo, concluyó antes de encargar a Rodríguez y a Jorge Arriaza de esa gestión. Estados Unidos criticó el nombramiento de Tarek Aleysami como ministro del petróleo venezolano y recordó que está acusado por las autoridades de los Estados Unidos de maniobras al margen de la ley. Es subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak. Fue enfático en afirmar que el funcionario está sancionado, acusado y buscado por tráfico de ilícitos. El subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de los Estados Unidos, Michael Kozak, criticó la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de nombrarlo como nuevo ministro del petróleo. Hasta ahora, el vicepresidente económico, Tarek Aleysami, enfatiza en su argumento, recordó que se encuentra acusado por dos instituciones distintas del gobierno de Washington, la ICE y el Departamento de Justicia. Esto dijo el funcionario, conozcan al nuevo ministro del petróleo de Venezuela, Tarek Aleysami, escribió Kozak en Twitter, sancionado, acusado y buscado por tráfico de ilícitos. Agregó y auguró que con estas calificaciones será la misma mala gestión y corrupción cuando lo que más se necesita en Venezuela es un sector petrolero que funcione. Maduro realizó el lunes una leve reestructuración de su personal y nombró a Tarek Aleysami como nuevo ministro del petróleo en sustitución del general Manuel Quevedo, que lleva en el cargo desde el 2007. El Eysami, sin embargo, no asumirá el control de la petrolera estatal PDVSA, cuyo presidente solía coincidir con el ministro del petróleo, Quevedo, y este cederá su puesto a Drúbal Chávez. Maduro también ordenó el lunes la supresión del despacho viceministro o de la viceministra de refinación y petroquímica del ministerio del petróleo, cuyas competencias serán transferidas a los viceministerios del poder popular del petróleo competentes por materia según corresponda. Cambiamos de información. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de reprimir a quienes dicen la verdad sobre la respuesta del gobierno a la pandemia del nuevo COVID. Me complace informar que el esfuerzo multilateral para restaurar la democracia en Venezuela continúa generando impulso. Para que estemos listos, le he pedido a mi equipo que actualizara nuestros planes para reabrir la embajada de los Estados Unidos en Caracas, tan pronto como Maduro se haga a un lado. Estoy seguro de que volveremos a levantar esa bandera nuevamente en Caracas. El Departamento de Estado dijo que Pompeo hizo esta afirmación durante una llamada telefónica con el parlamentario y líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 60 países en el mundo. El secretario Pompeo reafirmó el compromiso de los Estados Unidos con el pueblo venezolano y condenó la creciente represión del régimen de Maduro a los actores democráticos de Venezuela, a los médicos, a los periodistas que dicen la verdad sobre la respuesta a la COVID, dijo el portavoz Morgan Ortagus en un comunicado. De otro lado, la vocera dijo que Pompeo habló con el presidente de Colombia Iván Duque y que le afirmó todo el apoyo de los Estados Unidos en la búsqueda de democracia en Venezuela. El secretario expresó la gratitud al pueblo y al gobierno colombiano que ahora acogen a más de 1,8 millones de refugiados venezolanos. El secretario también se comprometió a continuar ayudando a Colombia para satisfacer las necesidades de la salud pública derivadas por el COVID-19. Indicó Ortagus también en el comunicado que el gobierno de Maduro reportó el lunes 329 contagios y 10 personas que cobraron la vida, aunque estos oponentes estiman que la cifra es mucho mayor. El gobierno de Donald Trump, que desconoce la reelección de Maduro en el 2018 por considerarla fraudulenta, apoya los esfuerzos de Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional elegida en el 2015 para restaurar la democracia en Venezuela, dijo la portavoz del Departamento de Estado. Ortagus apuntó que tanto Pompeo como Guaidó condenaron enérgicamente el bloqueo de Maduro de la Asistencia Médica y Alimentaria Internacional. Venezuela en cuarentena desde mediados de marzo para evitar la propagación del COVID-19 vive un colapso económico agravado desde la llegada al poder de Maduro en 2013 que provocó la huida del país de casi 5 millones de personas según la Organización de las Naciones Unidas. Nicolás Maduro culpa de la situación a unas baterías de sanciones impuestas por los Estados Unidos para forzar su salida del poder, en el cual se mantiene a pesar de las presiones con el apoyo en particular del gobierno de Jinping y el gobierno de Rusia. Pero los adversarios de Maduro atribuyen el descalabro del país a erróneas medidas económicas y de corrupción y piden que permita el ingreso del país con la ayuda humanitaria. Washington, por su parte, propuso el 31 de marzo un plan para poder avanzar en la grave crisis política económica y humanitaria venezolana, ofreciendo levantar las sanciones a cambio de un gobierno de transición, sin Maduro y sin Guaidó, que organice nuevas elecciones. Por otra parte, Ortagus también dijo que Guaidó agradeció a Pompeo por este marco de transición democrático y por su compromiso de garantizar una resolución pacífica, según lo que expresa la AFP en su portal. Mucha atención, la Corte Suprema de Justicia en Brasil ha ordenado investigar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien el exministro de Justicia, Sergio Moro, acusó de haber interferido políticamente en el Poder Judicial. La decisión fue del magistrado Celso de Mello, quien este lunes respondió a la solicitud realizada el viernes anterior por el fiscal general de la nación, Augusto Aras, quien como juez condujo a la prisión al expresidente Luis Ignacio Lula de la Silva, anunció el viernes su renuncia después de que Bolsonaro destituyera al director general de la Policía Federal, Mauricio Valexio. Durante el discurso en el que anunció su división, el ex juez cuestionó la interferencia política del mandatario en el nombramiento de cargos técnicos, incluidos el del director de la Policía Federal. Según el magistrado, es posible abrir una investigación contra Bolsonaro ya que los hechos narrados por Moro se relacionan con el ejercicio del cargo del mandatario, según la constitución brasileña. El presidente no puede ser investigado por actos que hayan ocurrido fuera del ejercicio de su mandato. Los crímenes presuntamente cometidos por el presidente de la República, según informado por el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, parecen mantener una conexión íntima en el ejercicio del mandato presidencial, argumentó de Mello en su decisión. Jair Bolsonaro, por su parte, presidente de Brasil, enfrenta una crisis política sumada a la situación sanitaria por el COVID-19 en el país. La apertura de la investigación del Tribunal Supremo tiene como objetivo esclarecer si Bolsonaro cometió un eventual delito de falsedad ideológica en coacción, prevaricación u obstrucción de la justicia, entre otros. En caso de que las acusaciones de Moro no se comprueben, la declaración del exministro puede constituirse en un delito de ilumnia calumniosa. Después de año y medio en el poder, Bolsonaro vive actualmente la mayor crisis política de su mandato, que sumada a la problemática que afronta con la pandemia, que ya deja más de 4.200 personas que cobraron la vida, se acercan a los 70.000 casos en el país de la Zamba. Nos vamos para los Estados Unidos. El número de contagios confirmados por el COVID en Estados Unidos superó el millón este martes, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. De esta manera, el país se convierte en el primero en alcanzar esta cifra, que representa casi un tercio de la totalidad en el mundo. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, la cifra de contagios por el COVID en Estados Unidos es de 1.002.498, mientras que la cifra mundial es de 3.083.467. El país es también el número mayor de personas que han perdido la vida por el COVID en el planeta, con más de 57.200 personas relacionadas con esta pandemia. Desde hace semanas, Estados Unidos es el foco y lidera el número de contagios en términos absolutos por delante de España, donde hay 232.128 casos y 23.822 personas que han perdido la vida. Seguido por Italia, con 201.505 infectados y 27.359 personas desaparecidas. Y Francia, con 166.036 contagios y 23.327 personas que también han perdido la vida desde el inicio de la emergencia sanitaria. Detalla el centro docente. Estados como Nueva York tiene 17.303 decesos. El vecino estado Nueva Jersey, con 6.044 personas que también han cobrado la vida. Michigan, 3.407 personas, de acuerdo con los últimos datos de las autoridades locales. Ante el avance, la mayoría de los Estados Unidos emitieron decretos para que la población se quede en casa, aunque en los últimos días han comenzado a reanudar sus actividades. En concreto, nueve estados empezaron a reabrir partes de su economía. Alaska, Colorado, Georgia, Minnesota, Mississippi, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur y Tennessee. Y se espera que, para la próxima semana, 8 alivien las medidas de cierre de actividades y distanciamiento social. Todos los estados que están reanudando actividades tienen mayorías características en común. La mayoría son rurales y han registrado un número más bajo de contagios en ciudades como Nueva York, Epicentro y suelen ser ideológicamente más conservadores, por lo que reivindican el poder local por encima del federal. Si bien Estados Unidos es el que más pruebas ha realizado en valor absoluto en proporción a su población, más de 15 países les están yendo mejor en términos de detección, en particular Islandia, campeón en absoluto, pero también Italia, España y Bérgica, según el sitio Outworld in Data, que recopila la información de todo el mundo según la AFP. Mucha atención porque con el aumento que ha hecho el gobierno de Venezuela a los trabajadores pasarán de percibir 250 mil bolívares, es decir, cerca de 1,45 dólares a 400 mil bolívares, es decir, 2,33 dólares, alrededor de 9,460 pesos colombianos mensuales, según la tasa oficial del cambio. La información la dio a conocer el ministro para el proceso social del trabajo, Eduardo Piñate, a través de su cuenta en Twitter, en la que ha publicado un comunicado que posteriormente fue redifundido por otros miembros del gabinete y por el canal estatal BTV. Se incrementa el salario mínimo a un monto de 400 mil bolívares, dice el documento en el que también se informa del aumento hasta los mínimos 2,33 dólares de las pensiones que reciben los casi 5 millones de jubilados. El Ejecutivo de Nicolás Maduro decretó además el aumento de la bonificación de la alimentación a los trabajadores conocida como Zepta Ticket, que pasa de 200 mil bolívares, es decir, 1,16 dólares a 400 mil bolívares, 2,33 bolívares, aunque este pago no genera pasivos laborales. Para los pensionados se aprobó un aumento de bonificación mensual llamado Bona contra el conflicto económico que asciende hasta los 300 mil bolívares, es decir, 1,75 dólares. Estos incrementos se darán a conocer en medio de una acelerada devaluación de la moneda local que solo en la última semana se ha depreciado en un 25,15% frente al dólar estadounidense, el signo monetario con el que se realizan la mayoría de las operaciones comerciales en el país. Además, mucha atención, el gobierno de Venezuela ha puesto en marcha un nuevo mecanismo de control de precios con el que esperan regular las tarifas de hasta 27 productos de consumo básico desde este lunes. Es una medida que ha sido rechazada por un gran número de comerciantes en el país caribeño. El nuevo salario mínimo se va a enfrentar también con la inflación que, según estimaciones no oficiales, va a cerrar en abril por encima del 50% luego de un incremento del 21,2% en marzo. Solamente para comer una familia, escuchen muy bien, requieren más de 100 salarios mínimos porque el costo de la canasta alimentaria ronda los 355 dólares, según las estimaciones del Centro de Documentación y de Análisis Social Sendas para Venezuela. Cambiamos de información. Atención, el Ministerio de Salud en Colombia confirmó este lunes 218 casos nuevos de la COVID en Colombia. Seis son del Departamento de Cauca. En total ya son 5.597 personas que están afectadas. Además, notificaron que la cifra de decesos al país llega a 253. Una buena noticia positiva es que las cifras de personas recuperadas sigue creciendo hasta el momento. Son 1.210 personas que salieron positivas y que con tratamientos en Colombia se han podido recuperar. Los 218 casos que reportan en Bogotá hay 107, Atlántico 32, Meta 16, Tolima 12, Barranquilla 10, Antioquia 9, Valle 6, Huila 5, Cauca 4, Quindío 3, Santa Marta 3, Cartagena 3, Nariño 3, Norte de Santander 3, Bolívar 1. Cabe resaltar que según el INS en Colombia, el lunes se procesaron 3.793 pruebas y que 8 laboratorios del país no han procesado pruebas desde el domingo. El número de contagiados a nivel mundial se acerca a los 3 millones y de los decesos a 206 mil y recuperados ya son casi 890 mil personas. Cambiamos de noticia, nos vamos para Estados Unidos. Mucha atención porque esto es especialmente para las personas que quieren saber un poquito más noticias acerca de las apariciones OVNIs. Un cuento que ha sorprendido. El Pentágono publicó este lunes grabaciones de avistamientos por parte de pilotos en 2004 y 2015 diciendo que el fenómeno aéreo que se aprecia en videos permanece clasificado como no identificado. Estas imágenes que habrían sido filtradas llevan circulando en la red desde 2007 y 2017. Las primeras corresponden a un evento de 2004, video que fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena y publicado más tarde junto a los otros dos por la organización Do The Stars Academy y el diario The New York Times entre el 2017 y marzo del 2018. En 2019 la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales pero hasta ahora no las había difundido oficialmente. La Marina de los Estados Unidos también reconoce que los OVNIs grabados por los pilotos de combate son reales. La primera grabación conocida por los expertos como FLIR1 muestra un objeto de forma oblonga que se acelera fuera de la vista de los sensores. El video llamado G-MAL se escucha a un miembro de la tripulación decir mira esa cosa en referencia a un objeto volador que según dijeron parecía ir contra el viento en ese mismo año estamos hablando del 2015. Por último en la grabación conocida como Go Fast en el 2015 se aprecia un objeto volador que parece estar sobre la superficie del agua y se escucha a los equipos militares preguntándose ¿Qué es eso? ¿Qué es eso hombre? Pilotos de combate dicen haber visto OVNIs al punto de casi chocar en el aire. El sitio web de Black Bolt dedicado a desclasificar documentos gubernamentales fue el primero en destapar que la marina estadounidense consideró que los fenómenos avistados fueron considerados OVNIs por los equipos especialistas. Los videos pueden encontrarse también dentro del link que les dejo abajo del video pero el diario The Guardian los compiló también en uno solo y estas son las imágenes que se aprecian de esta noticia que asombra a todos los seguidores ufólogos en el mundo. Cambiamos de noticias en Estados Unidos mucha atención porque sigue la arremetida del gobierno de Donald Trump en contra de los bienes y activos de Miraflores en el país norteamericano. El rotativo estadounidense de igual manera estamos hablando del Miami Herald. El rotativo de igual manera aseguró que los bienes incautados por la Corte Federal en Miami en el estado de Florida están avaluados en una cifra que se aproxima a los 450 millones de dólares. La mayor parte de las propiedades equivalentes a 200 millones eran de Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela, mientras que el resto de posesiones eran de otros acusados y también ligados a Nicolás Maduro, agregó el diario. El tiempo, entre tanto, señala que los bienes confiscados por el país norteamericano se encuentran joyas, costosos caballos, autos de alta gama, yates y algunos condominios ubicados en Suiza y también en Nueva York. A pesar de que Estados Unidos afirma ser enemigo de Miraflores, las autoridades estadounidenses también están siguiendo de cerca todos los movimientos bancarios y propiedades en Colombia de Criber Alcalá, ex militar venezolano que aparece en el cartel de los mal buscados junto con Maduro, informó el periódico colombiano. Estas incautaciones se dan luego de que el presidente Donald Trump aumentara los cargos en contra del mandatario venezolano y 14 de sus aliados por narcotráfico y favorecimiento a maniobras al margen de la ley. Este lunes, por otro lado, Nicolás Maduro nombró como ministro del petróleo a su vicepresidente económico Tarek Elisami, que también está incluido en la lista de los acusados por el país norteamericano en maniobras ilegales y tráfico de sustancias ilícitas al país norteamericano y por cuya captura ofrecen hasta 10 millones de dólares. Venezuela, el presidente Maduro ha lanzado una consigna que ha sido ejemplo. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Nosotros, nuestros aparatos productivos están en marcha. Estamos produciendo. Claro, produciendo en el marco de una situación complicada, con los protocolos sanitarios, con la protección a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras. Mucha atención. En las últimas horas se ha reportado más de 100 personas que habrían ingerido desinfectante para, según la sugerencia del presidente Donald Trump, tratar la COVID. La situación llevó a que los departamentos de salud en Estados Unidos, en estados como Illinois, donde aumentaron considerablemente las consultas relacionadas con el consumo de estos productos, emitir nuevas advertencias sanitarias y advertir a los ciudadanos que ingerir o inhalar este tipo de sustancia podría ser muy perjudicial para la salud. El pasado jueves 23 de abril, Trump originó una gran controversia tras proponer en una de esas comparecencias públicas, que entre semana han sido hasta ahora diarias, que se investigara la posibilidad de tratar la enfermedad ingresando desinfectante en el cuerpo humano, aunque un día más tarde alegó que lo había hecho hace declaraciones, haciéndola sarcásticamente. En los estados de Nueva York y Maryland también se han reportado casos relacionados con ingesta de líquido. Según el gobernador de Maryland, cientos de personas llamaron preguntando a la administración local si podrían ingerir productos para poder hacer tratamiento en contra de la COVID. Los científicos del país han tenido que salir a rechazar los consejos del mandatario y advertir que estos son muy malos para la integridad de las personas. De igual manera, fabricantes de este líquido se han unido a las voces de rechazo en contra de las palabras del mandatario Trump, asegurando que estos productos no deben ser consumidos. Cambiamos de noticias. Mucha atención, un estadounidense de 52 años de la cual no se conoce su identidad, le ha contado su historia al portal de la World Lottery que llegó a una tienda, pensó que podría comprarse uno o dos boletos de lotería instantánea y adivinen qué pasó. De esta buena vecina, que fue por víveres de su vecino porque éste no podía salir debido a la cuarentena por el COVID, le sonrió la vida y en uno de los dos billetes salió premiado con 250 mil dólares. Es decir, un poco más, si hablamos en pesos colombianos, mil millones de pesos colombianos. La mujer agregó al portal que es la primera vez que se gana un premio gordo como éste desde que empezó a jugar lotería desde hace dos años y reveló que va a utilizar esa buena suma de dinero para comprarse una camioneta adaptada para discapacitados y para mudarse a una casa nueva, detalló Delaware Lottery. Según la empresa que vende los billetes, la afortunada mujer y mejor vecina reclamó su premio el 21 de abril. Avanzamos con más noticias. Comienza una nueva semana en los Estados Unidos. Con un recuento de casos que se acerca al millón y en varias ciudades y estados que se preparan para relajar las restricciones del confinamiento, en Estados Unidos se están reportando más de 54 mil 800 decesos a nivel nacional y más de 965 mil casos en Estados Unidos. A medida que las cifras continúan creciendo, se espera que varios funcionarios estatales y municipales anuncien planes para reabrir las economías esta semana. La Universidad de Washington, frecuentemente citado por el grupo de trabajo sobre la COVID de la Casa Blanca, sugiere que ningún estado debería abrir sus economías antes de este viernes y mucho menos deberían esperar. En Nueva York, uno de los estados más afectados en las tasas de hospitalización e intubación, dijo el gobernador Andrew Cuomo. También dijo que el estado está planeando una reapertura gradual comenzando las actividades de construcción y manufactura en aquellas empresas que tienen riesgo bajo. Lo más pronto que el estado comenzara su primera fase de reapertura es el 15 de mayo, pero son en regiones que han visto una disminución en las hospitalizaciones. Los funcionarios de todos los niveles del gobierno están pensando cómo proceder y reabrir más comunidades. Mientras que estados como Hawaii, Texas, Michigan y Alaska están aflojando las restricciones sobre ciertos negocios y recreación al aire libre, el gobernador de Nueva York, Phil Murphy, dijo el domingo en Meet the Press de NBC que su estado aún está a semanas de reabrirse. Nos vamos para Venezuela. Tras un ensayo de flexibilización de la cuarentena que tuvo poca o nula receptividad entre los caraqueños, el cuestionado mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció una nueva prueba para este fin de semana. Los beneficiarios de este experimento, como lo han llamado Maduro, son paradójicamente los sectores de la población más vulnerables. A ellos, precisamente, el cuestionado mandatario regaló por una parte una jornada de juegos al aire libre el domingo y la otra, las personas de la tercera edad, cuatro horas al sol este lunes, todo en un diámetro de un kilómetro alrededor de sus comunidades y con la obligación de usar el tapabocas, dijo Nicolás Maduro. Salió muy bien. Podemos aplicar otro ensayo de flexibilización para el próximo sábado y domingo. Sus declaraciones se produjeron en la misma videoconferencia en la que aseguró que Venezuela registra apenas 325 casos y en la que acusó a Colombia junto con Brasil de ser los focos más importantes de contagio en todo el continente. Llegamos a la parte final de este video. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. Recuerde suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video para poder reproducir esta información por sus redes sociales y nos escuchamos en el próximo video. Muchísimas gracias. Recuerde comentarios, dejarlo en la cajita de respuestas.